Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tu sommelier, ya me conocen, Grecia Guerrero de la tienda roja de los restaurantes Manzara y hoy estamos grabando esta nueva sección que estoy encantada porque me ponen a estudiar porque acuérdense, siempre les he dicho que ser sommelier no es nada más catar, ojalá solamente fuera catar también es un tema de aprender de historia y de geografía así que nos fuimos a grabar sobre ese tema que platicó Cristian así que ya ven, si les hago caso, lo que me escriban por ahí de temas nuevos, vamos a estarlos grabando Cristian nos pregunta sobre Rudy, la gran estafa y este documental que existe en Netflix que está padrísimo y ahora vamos a continuar con esta padrísima película de Netflix, documental que es sobre sore grapes o como uvas agrias, ¿por qué? pues por el mal trago que fue haber sido parte de una estafa tan grande vamos a hablar de los facts ¿Cuáles son? Uno, tenemos esta figura que es el actor principal, quien comete la estafa, que es Rudy voy a decir su nombre, a ver si me sale, pero originalmente es... Ah... Chen Wan Hwan ¿Ok? Entonces, él, originario, se dice de Indonesia pero con su familia, con grandes empresas en Asia, principalmente a él le preguntaban sobre cómo recibía tanto dinero y él decía que su dinero venía de el gran negocio que tiene su familia que era distribución de cerveza algunas noticias dicen que era distribución de Heineken, otras que era distribución de alcohol en general y que él recibía al mes un millón de dólares ¿Qué tal? nada más, ¿no? Entonces, como que sí le creían el nombre que, como muchos asiáticos, cuando están en Estados Unidos, ponen como un nombre más fácil de pronunciar y se hacía conocer como Rudy Kurniawa Entonces, Rudy, famosísimo Rudy Lo que pasó con este Rudy es que era un maestro Para empezar, él tenía una nariz increíble una memoria olfativa, gustativa que lo hicieron agarrar muchísima fama Quiero llevarlos a la etapa del 2000 Él, de hecho, llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante como igual muchísimos hijos de familias teneradas de Asia los envían a Estados Unidos a terminar la prepa o la carrera pues ahí se fue a terminar la carrera De ahí, él se tenía que haber regresado, vamos a decir, a Estados Unidos por allá del 2003 porque, pues prácticamente como en cualquier lado, cualquier intercambio tenía una visa específica para ser estudiante No se regresó, primer graduador de Rudy y otra de las cosas es que empezó a meterse en ese círculo tan importante, tan grande y de tanto magnate multimillonario en California, gracias a el boom del .com el boom del .com que estaba Silicon Valley a todo lo que daba y había pues más gente con más dinero que más, vamos a decir, no buen gusto pero sí conocimiento por el vino y ahí es donde Rudy ve una súper gran área de oportunidad que es venderles a los que no sabían sobre el vino Paréntesis, grandísimo y lo importante que hay que decir que él hizo es que él vendía el vino como coleccionista y yo digo, bueno, ¿por qué tú no? este, teniendo el gran presupuesto del mundo pues te hubieras sido una tienda especializada que es lo que siempre les digo cuando quieren buscar calidad en vinos buenas guardas, que hayan tenido un buen añejamiento de sus botellas váyanse a tiendas especializadas o váyanse a la tienda roja.mx cierre paréntesis y bueno, entonces vamos a decir que este Rudy este, arrancó súper bien su, su nariz este, súper catador y de hecho yo todavía antes de hacer toda esta búsqueda sobre que era un gran catador me pongo a pensar ahora que los vinos que el gran cataba pues eran los vinos que él embotellaba ¿por qué? ahí les va, fact two es que él lo que hacía uno empezó a comprar como este tipo de botellas carísimas en subastas vamos a decir que están estas subastas todos sentaditos y ponían la botella carísima y él se esperaba al final para decir la compro ¿a cuánto? hasta un millón de dólares llegaba a comprar sus botellas y él hacía esta risa con su grupo de amigos que poco a poco lo fueron aceptando que se llamaban los Angry Men como estos hombres enojados pero sobre todo en el punto de vista de que eran hombres que podían abrir botellas de hasta 200 mil dólares por cata, por cena ahí es donde este Rudy comienza a hacer su negocio en el empezar estas catas sus amigos empiezan a dar cuenta que él está comprando subastas vinos carísimos ¿vinos carísimos? ¿cuáles vinos carísimos? sobre todo los franceses ok él se convierte en un especializado de los vinos de Burdeos y de los vinos de Borgoña que vendrán siendo Burdeos pues obviamente aquí tengo algunos que no son los carísimos que compraba Rudy pero prácticamente todos estos grandes gran cru de la selección o clasificación de 1855 que ya sabemos entre la FIT entre la TUR entre Aubrión todos estos grandes vinos de Burdeos y obviamente Petrus del otro lado en Borgoña al norte de Francia tenemos a Rudy que se empieza a meter con el gran DRC o Domaine de la Romana y Conti que es este gran chateau que sabemos que muchísima gente los compra no precisamente para tomárselos porque son vinos en los que sí realmente se dice que es para invertir tomártelos de 10, 20 años o pues es como un bien un activo que lo harás subastar como lo hacía Rudy entonces 3 que es donde yo creo que fue algo importante que se dio cuenta el FBI hasta que comenzó la investigación de dónde podía obtener las botellas las etiquetas y dónde podía obtener el vino que es lo más raro obviamente imagínense él salía a cenar con sus amigos super millonarios de su grupito de Angry Men y qué hacía ya tenía el contacto de los restaurantes a los que iba a ir y él les pedía a los de los restaurantes a la gente de servicio que le mandaran a su casa los corchos las botellas y que tuvieran muchísimo cuidado con las etiquetas que se abría o sea negocio redondo las abría las cataba y las cambiaba eso era super importante porque imagínate cómo llegas a falsificar una botella que normalmente botellas de ese estilo vienen grabadas en el mismo vidrio vienen como muy muy cuidadas de forma que no pueda haber vamos a decir una falsificación el corcho también el corcho no lo puedes falsificar entonces dónde estaba la falsificación de él en las etiquetas qué etiquetas llegaba a falsificar él bueno muchísimas pero se los cuento en el número 4 ¿qué creen? el señor que se volvió tan famoso vendiendo y subastando Román y Conti y abriendo y bebiendo pues ¿cómo creen que falsificaba? él falsificaba las etiquetas las añadas entonces este ya llamado Dr. Conti que así le llamaban a él como ya sabes el Dr. Conti porque tomaba y bebía más Conti que nadie en el mundo porque les repito prácticamente quien llega a hacer eso es para una cata y todo el mundo está super al pendiente de lo que se va a abrir de lo que se va a catar de las cartas verticales pero él lo hacía como por su casa entonces Rudy ¿qué creen? en este momento que él empieza a falsificar él llegó a vender muchas etiquetas y le vendió a un multimillonario petrolero que es el famosísimo Bill Koch que es la familia petrolera que él específicamente de diferencia de sus hermanos se dedicó a hacer una gran colección de vino y él fue una de las primeras personas que se dio cuenta pero él no denunció al principio él lo que hizo fue ubicar cuáles eran las etiquetas que le había comprado a Rudy y esas etiquetas se dio cuenta que pues prácticamente no habían existido varias de las añadas que él le había comprado ahí por ejemplo cuentan que compró un Petrus de Magnum de formato Magnum del 1921 cuando en 1921 Petrus no hacía Magnums y entonces este señor lo que lo que se propuso fue identificar esas botellas identificar esas etiquetas contrató un detective y el detective se puso a hacer el trabajo ese fue uno de los puntos importantes en esta búsqueda pero todavía fue más alarmante con el siguiente punto el siguiente punto que fue el famosísimo Domaine Ponceau o el Clos Saint-Denis Domaine Ponceau que es un gran 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 chateau o gran Domaine en Borgoña quien se dio cuenta fue que Rudy que creen estaba vendiendo etiquetas teñadas en los que ellos ni siquiera habían producido ese vino por ejemplo él había vendido una colección de entre 1945 y 1971 cuando este Domaine no había producido esta gran etiqueta hasta el año 1982 así que con la ayuda de Bill Koch y de Don Ponceau lo que se dieron fue a la tarea de que el FBI realmente se pusiera a buscar qué es lo que estaba pasando y cómo es que él le hacía entonces llegó el gran momento en el 2012 donde el FBI el 8 de marzo del 2012 el FBI entra a la casa en California una super casa porque Rudy tenía su super casa tenía sus super carros ya se había hecho como hasta excéntrico en la compra de los autos la compra de grandes relojes y obviamente de grandes botellas yo creo que era como parte de su plan de verse como super fashion super millonario pero además algo que le salió mal era el hecho de que pues estaba vendiendo a los super millonarios a los super amigos de los super FBI y gobernantes que entonces pues fueron los que estaban muy molestos pero fíjense estaban molestos y en el video lo pueden revisar en el Netflix como también a la vez estaban sorprendidos es que decían pero es que él podía catar todo o sea su nariz era de oro o sea él podía ubicarte este domenio remaner con ti de tal año podía distinguirlo contra el otro de tal año y de hecho cuando nosotros lo platicábamos porque lo vimos en la escuela era como obviamente era un super master sommelier pero pues su super memoria y capacidad gustativa y olfativa pues lo utilizó para el otro lado pero después cuando estaba investigando esto dije yo oye a lo mejor realmente lo que él super cataba pues eran los vinos que él super antes había catado para después embotellar para después impresionar pudiera ser pero obviamente no le quito el mérito a Rudy que por cierto fue en el 2014 cuando ya lo condenan le dieron 10 años aparte de pagar un dineral de dinero un dineral 2024 iba a salir entonces esperemos que haga eventos que nos inviten pero que certifiquen bien las botellas que se van a probar pero bueno entonces el FBI entra a su casa en California y pueden ver en la película porque son escenas reales bueno son escenas muy parecidas a la realidad pero pueden ver como tenía tal cual Romana y Contis vacías etiquetas quitadas corchos o sea tenía su laboratorio armado en la cocina para después embotellar ahora con qué embotellaba ese es el punto importante pues embotellaba con los riquísimos hermosos Pinot Noir de California pero que inteligente obviamente no se iba a poner a embotellar italianos y por qué a lo mejor no produce italianos pues porque en California realmente las uvas italianas no le iba a dar un gran eriolo no le iba a dar un gran saniovese no le iba a hacer un gran brunello no iba a hacer un gran otra cosa entonces él produjo pues Pinot Noirs Pinot Noir se da en California Pinot Noir de Borgoña se dan muy bien también las uvas bordelesas Cabernet Sauvignon Merlot todas estas con las que podían ser también mezclas porque al final pues ustedes saben y se les ha repetido mucho Bordeo o sea es mezcla es una mezcla bordelesa que siempre tenga el mismo perfil y pues es lo que hacía Rudy o sea Rudy agarraba botellas de vino californiano y las iba haciendo las mezclas que se me hace una súper gran idea de alguien que realmente entendía el vino ok entonces obviamente pues Rudy eso estuvo muy mal eso no se hace y pues Rudy aunque fue Dr. Conti aunque formó parte de Angry Men pero estaba alguien más enojado que era Bill Koch porque él dijo y lo dice en la serie no me gusta que me engañen o sea no me gusta ser engañada entonces pues de ahí ¿no? cuidando su orgullo es donde él hace pues todo esto y algo importante que aprendimos que aprendimos de Rudy porque también pues hay que ver la enseñanza la enseñanza es que o sea imagínate él pudo engañar a gente haciendo mezclas con vinos a lo mejor seguramente top de Pinot Noir o de mezclas bordelesas de California que a lo mejor en su suma compraban no sé 5 mil dólares muchísimo vino pero para vender botellas de un millón de dólares a lo que quiero ir es que no tienes que ahorrar para comprarte un super Petrus para irte a una super cena carísima de París puedes comprarte una buena etiqueta de vinos de mil dos mil tres mil pesos si quieres hacer esa inversión en la pirámide de vamos a decir de calidades hablando de los super Grand Cru de los de los Premier Cru de los Cru o de los Premier Grupo o del segundo el tercer, el cuarto el quinto de Gourdeos siempre va a haber calidad y además y como se ha repetido cada vamos a decir que Grand Cru también tiene su segundo vino entonces puedes comprar segundos vinos y aún así si no quieres comprar los segundos vinos puedes comprarte un buen vino de Francia un buen vino de California un buen vino te repito de 50 dólares 800 mil pesos o sea pruébalo esa es la moraleja la moraleja es que si Rudy pudo hacer mezclas padrísimas con estos vinos creyendo y haciéndoles pasar a los amigos que eran super contis o eran super burdeos que también aquí el punto es que en teoría pues no todas esas botellas se producen y se toman la mayoría de la gente las guarda entonces no puedes tener como que mucha comparación con que con que poder contrastarlo porque al final pues aprendemos por contextos nada más para cerrar que creen más o menos lo más que iba a ganar en una subasta fue en una subasta donde vendió botellas por más de 24 millones de dólares entonces pues por eso se daba la vida que se daba el Rudy va a salir super joven él es del 76 entonces no va a tener ni 50 años cuando salga de la cárcel así que vamos a ver qué hace va a ser interesante poder ver y bueno esas son las news del día de hoy hay muchísimas más news sigo buscando el vino Luis Miguel porque quiero hacer la cata para ustedes y que podamos como hacer controversia de todo el tema este de su vino único que no es el único único también hay único en México único en Nueva Cecilia etcétera que por cierto en mi investigación de los de las estafas de los vinos me encontré que hace unos años también de hecho pues principalmente el país que más combate esto es Francia porque pues todos quieren vender vinos a precio de vino francés y se encontró en sur de Francia hace unos años un gran stock de vino pero que creen era vino español que lo estaban embotellando para venderlo como vino español también pero pues era un vino español vamos a decir normal que se estaba embotellando como Pingus un truco de Pingus único de Vega Sicilia entonces ¿cómo podemos identificar una botella cuando realmente es una botella y quiero ser bien 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 enfática es bien importante que siempre chequen el Marbet ustedes pueden ya que trae el QR pueden poner su teléfono y pueden ver el QR tal cual quien les viene el nombre del vino quien le importó el año que se importó y así es garantía tengan cuidado cuando compren vinos que no traigan Marbet ahí sí tengan muchísimo cuidado porque este es prácticamente un sueño de control de importación y sobre todo de calidad así que hasta aquí esta super gran investigación que se redujo a no sé 10 minutos sigan viendo mi canal suscríbanse compártanlo por favor y si tienen más dudas o temas de los que podemos hablar no son news platíquenme yo soy Melié tú soy Melié ¡Gracias! Gracias por ver el video.